A la hora de reducir a los delincuentes, las descargas eléctricas son de recorredas en Estados Unidos. Los policías disparan al detenido y le acaban de lanzar dos navejas que se quedan clavadas en su cuerpo. El ruido que se escucha son esas descargas que disparan constantemente y que equivalen a la corriente y pueden emitir 200 noches a la vez.